La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarrollado un ejercicio práctico en el litoral murciano con la finalidad de aumentar la capacidad de coordinación en operaciones marítimas y contra el tráfico de drogas. En el ejercicio se ha simulado la introducción de un alijo de drogas por vía marítima en el que han participado medios aéreos y marítimos de ambas instituciones. Dicho ejercicio práctico ha estado compuesto por un helicóptero y un barco patrullero de alta velocidad de la Agencia Tributaria y un helicóptero, un barco patrullero y una embarcación semirrigida de la Guardia Civil así como por 20 efectivos de ambas instituciones. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.